buenos días aquí estamos con la montana xr5 aquí no hay ni un alma llevo ya aquí media hora no ha pasado nadie y voy a hacer una prueba de aceleración de 0 a 100 en este camino de tierra a ver qué tal se da vale tengo aquí la otra cámara grabando espero que grabe bien para que se vea bien nada y por detrás, nada y por delante un bolsillo cerrado bueno y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado y dadle a like si te gustó el vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego